hola que tal amigos de youtube como están espero que se encuentre bien en este momento yo estoy muy pero que muy emocionado por este paquete me acaba de llegar hoy en el correo el título ya lo dice todo y habrá muchos de ustedes que no lo ven como algo tan emocionante ni algo tan especial pero para mí lo es ya que esto es como expandir un poco más lo que es mi canal y muchos de ustedes han estado pidiéndome que lo consiguiera que será revisado sobre lo que es este producto y este la verdad que por eso es que me tiene bien emocionado espero que ustedes también le gusten no vamos a hacer ni revisado ni vamos a dar muchas explicaciones ya que la mayoría de ustedes quizás ya sabe o ha tenido o tiene lo que es un ipod touch de la cuarta generación pero simplemente quiero compartir con ustedes este desempaquetado ya que estoy emocionado y simplemente para para que ustedes vean como es que como es mi nuevo ipod touch cuarta generación y para los que no lo tienen y no lo conocen pues aprovechen y aquí van a tener la oportunidad de poder verlo casi desde que empecé mi canal mucha gente me ha estado diciendo que es moqui que pasó cómprate un ipod touch hazle revisado de fundas queremos que haga revisado de aplicaciones para el ipod touch y sinceramente no había tenido el chance de poder comprarme la ipod touch ya que para todos los que preguntan yo no soy rico yo soy una persona común y corriente como cualquiera de ustedes lo es entonces empezamos a hacer unos ahorritos por ahí y terminamos comprándolo eso se los vamos a enseñar ahora lo compramos en una tienda que se llama best buy lo tenían en promoción me lo dieron a casi al precio que aparece de retail la diferencia es que no pague taxes ni pague envíos o me salió exactamente en 225 dólares y creo que conseguí un muy buen precio pues aquí lo pueden ver a otra de las dudas que tenía era si comprarlo nuevo de paquete o si comprarlo usado yo estuve poniendo en twitter que quizás me iba a comprar uno usado ya que el propósito iba a ser simplemente para ser revisado de fundas o de protectores de pantalla o de estuches como ustedes le llamen pero dije yo que revisando precios y todo lo demás simplemente me iba a borrar aproximadamente 20 25 dólares eso mejor decidí comprarlo nuevo de paquete y sentir esa sensación de poder comprarme el ipod touch cuarta generación nueve citó sólo lo vamos a desempaquetar aquí rápido quizás ya todo esto ustedes han visto miles y miles de vídeos más que todo de los youtuberos que ya tienen tiempo de estar haciendo vídeos en español aquí en youtube entonces no van a ver nada nuevo simplemente como pueden ver aquí está el ipod touch la cajita la verdad que bien bien pequeño ahí vamos a abrirlo espero que no podamos no nos desenfoquemos tanto en lo que es la pantalla y vamos a ver qué tal es yo nunca he tenido uno en mis manos para serles sincero hace tiempo que salió y creo que hace como seis siete meses que ya salieron o menos la verdad que no tengo mucha información pero este es la primera vez que voy a tener uno en mis manos y según he oído decir y he visto muchos vídeos que bien pero que bien delgado entonces vamos a ver a probar a ver si si es cierto aquí ya lo abrimos tenemos aquí lo vamos a sacar aquí ya lo tenemos y lo que trae simplemente es lo que ya todos ustedes sabrán los audífonos el cable para cinquear con la computadora y este papelito que se llama finger tips aquí vienen los manuales y unas pegatinas o calcomanías para ponerlos en cualquier lugar que podamos o querramos aquí está lo vamos a sacar vamos a desempaquetar lo y como pueden ver aquí está no le vamos a quitar esto todavía porque ya tenemos unos protectores de pantalla de la corte la marca sgp también también ya tenemos un par de fundas compramos unas dos que tres adelantado antes de esto porque ya habíamos tomado la decisión de que lo íbamos a comprar y entonces pues aquí lo pueden ver como siempre el cromado de atrás 100% excelente sin ningún tipo de rayón la parte de adelante y comparándolo un poquito con el iphone la verdad que es bien pero que bien delgado en tamaños es un poquito más pequeño el ipod touch en lo largo como pueden ver en lo gruesor también es más delgado y en lo ancho es casi exactamente lo mismo trae las mismas cámaras de adelante de atrás con este podemos hacer face time y pues bueno nada más esto era el gran desempaquetado que les quería mostrar estoy muy pero que muy emocionado ya podré hacer vídeos para todas estas personas que me han pedido para que haga vídeos de fundas revisados de aplicaciones a instalaciones desempaquetados la verdad que ojalá que a muchos de ustedes les gusta y si de verdad les ha gustado este nuevo producto que he comprado por favor dejen aquí en la caja de comentarios díganme si se emocionan o si están contentos de que ahora en adelante voy a poder hacer esa clase de revisados también quiero anunciarles que visiten mi nuevo canal se llama lo vamos a poner aquí smokey esa gaming a una faceta bien diferente de lo que yo acostumbro hacer aquí en mi canal de smokey esa 3d13 en ese otro canal juego a xbox 360 y el que más juego es black ops call of duty black ops la verdad que si quieren agregarme en xbox live aquí vamos a poner mi gamer tag que es x smokey esa x agrégueme para que podamos jugar algunas partidas juntos me considero un jugador un poquito más arriba de lo regular entonces este quiero que chequeen ese canal vamos a poner otra vez el link aquí ve visítalo y chequea a mis juegos a la verdad que ahí no vas a oír a el smokey esa que siempre habla bien monótono o bien serio que bien profesional ahí vas a conocer un poquito más realmente quién soy y la forma en que a veces me dirijo hacia las demás personas vas a ver también malas palabras un poquito pero espero que sus oídos no sean tan sensibles pues como ya les digo vaya a chequear ese canal smokey esa gaming agrégueme en twitter en smokey guión bajo lópez también vayan a chequear mi blog vamos a poner el link aquí tengo un nuevo blog un amigo mío me lo ha puesto como lo de los profesionales muy bonito muy excelente con diseños muy buenos vayan y chequeenlo ahí ahí está agregado lo que es mi facebook ahí está agregado también lo que es todos los tweets que yo estoy poniendo ahí pueden ir a verlos también está el link para ir a mi canal de smokey esa 3d13 y si no estás suscrito te pido que te suscribas aquí vamos a poner el link el blog mío nuevo que hemos hecho vayan chequeenlo está en proceso pero primero dios iba a estar mucho más bonito y va a ser totalmente el agrado de ustedes pues nomás les pido que me recomienden en mis tres canales ahora ya sea en el blog en el smokey esa gaming y en este canal que es el moqui esa 3d13 les pido porque por favor me recomienden y le digan a sus amigos y familiares que chequeen y que se suscriban a mi canal será hasta la próxima como siempre no se olviden de poner las manitos para arriba de suscribirse y saludos a todos pues aquí está mi nuevo bebé este creo que va a ser para mi hija para que juegue para que ya no me esté pidiendo el iphone 4 en el ipad entonces le vamos a poner una fundita y se lo vamos a prestar a ella para que juegue de vez en cuando gracias amigos una vez más espero que les haya gustado este vídeo y será hasta la próxima bye